¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Envía a la Chilena. Como pueden ver en la pantalla, así luce el gran Reggie Miller midiéndose contra Víctor Wembayama. Víctor tuvo un comienzo un poco lento en el primer partido de la Liga de Verano, luego se pudo recuperar en su segundo partido, pero lo que hemos estado viendo ahora en la pretemporada con los spurs de Víctor Wembayama estaba a otro nivel. Al parecer el hype es verdadero, el hype es real, defendiendo, dando tapones, dando robos, haciendo step backs, driblando también el balón en transición, cogiendo rebotes. Pero tenía una pregunta para usted, así que respóndanme ahí abajo en los comentarios, los voy a estar leyendo. Vimos que con la aparición de Giannis y con todo el atleticismo que tiene Giannis, no por nada le dicen el dios griego, de alguna manera empezó también ahí a contrarrestar lo que generaba LeBron desde un punto de vista atlético. Ahora mi pregunta es para ustedes, ¿creen que si Wembayama logra llegar a lo que la gente espera que él sea, puede de alguna manera dejar en las sombras a Kevin Durant? Más que nada sobre las habilidades que tiene y el talento nato que tiene Wembayama, a diferencia de KD, que yo sepa que KD no entró a la NBA con esta capacidad que tiene Víctor para jugar defensa. Naturalidad para pasar el balón, además de su juego ofensivo, porque muchas personas van a decir y están en lo correcto que Kevin Durant es muy difícil bloquear sus tiros, pese a que lo hemos visto en los últimos años. Pero cada vez que KD se suspende, no ve a nadie al frente suyo y es un tiro de alguna manera desmarcado. KD mide 6, 10, 6 y 11, pero Wembayama cuánto mide 7, 3, 7, 4. Por tanto, esos argumentos van a ser aún mucho más a favor de Wemba, que cada vez que Lance se suspenda no va a ver a nadie enfrente de él y simplemente va a depender de que si él mete o no mete el tiro. Además del manejo de balón que está mostrando Víctor a esa altura, jugando a esa posición, la verdad que hay que simplemente esperar y ver lo que nos puede dar Wembayama este año en su año de novato en la NBA. Comenten ahí si creen que en la evolución de Wembayama podemos llegar a ver qué pueda dejar en el olvido al gran Kevin Durant. Y no olvidar que Wembayama es el segundo jugador más alto en la historia del NBA después de Yao Ming y está haciendo esas cosas a nivel ofensivo y defensivo. Así que saludos a todos, saludos a todos.